15 deportistas de Padre Las Casas partieron rumbo a Estados Unidos para competir en el Mundial de Kempo que se realizará en la ciudad de Nueva York. El torneo reunirá representantes de todo el mundo, entre los cuales destaca la participación de los competidores de la Araucanía, quienes irán en busca de medallas. Voy con la idea de que varios alumnos van a venir con medallas, ya que el nivel que han mostrado en la pretemporada antes de ir a Estados Unidos, hemos competido en tres torneos más y nos ha ido súper bien. El técnico bastante bueno y como te digo, se han preparado bastante para este encuentro. Será una delegación de deportistas de entre 9 y 50 años quienes representarán a la región en esta cita planetaria, la cual convoca artistas marciales, practicantes, organizaciones, federaciones y asociaciones de Kempo. Va a ser una gran oportunidad para el dojo y que van a ir los mejores porque vamos a ir a representar no solo al dojo, al país igual. Me siento súper feliz de que esta vez podamos ir con muchos competidores de nuestra academia. Y obviamente yo espero poder ganar y representar bien a nuestra comuna y a nuestra escuela. Se trata de uno de los eventos más importantes de esta disciplina, donde además los deportistas pudieron viajar acompañados de su instructor y sus apoderados, gracias a una subvención aprobada por el Consejo Municipal. Hemos reconocido un padre de las casas por la cantidad de clubes que practican las artes marciales. Yo creo que esa es una línea que tenemos que nosotros seguir trabajando con los padres, con los apoderados, con los jóvenes, para seguir potenciando, ¿cierto? No solamente los deportes tradicionales, sino que también deportes como el Kempo Karate. Así que muy contento, muy orgulloso. El 16 de julio se dará el vamos a esta competencia internacional de un deporte que reúne fuerza, técnicas antiguas de pelea y flujo de movimientos.